Con solo 21 años, Ignacia Antonia es la influencer más famosa de Chile. También una de las mejores pagadas de América del Sur por concepto de publicidad, menciones o contenidos subidos a su cuenta de Instagram, donde acumula 10 millones de seguidores. Como ya saben, no estoy en Chile. Esta joven también es la reina indiscutida de TikTok, con 30,2 millones de personas que siguen cada uno de sus pasos. Ella tiene su propia agencia de talentos, una empresa que organiza eventos y la contratación de publicidad. Su padre asegura que por todas las actividades se pagan impuestos. La agencia contacta al influencer y lo que hace es hacer el contrato y en este contrato dejar estipulado la cantidad del pago, el método de pago y, por supuesto, y no menos importante, el documento de pago. María José, más conocida como Lady Ganga, partió hace 8 años como influencer. Recuerda que fue algo bastante natural cuando algunas marcas le pidieron que las promocionara. Hoy su Instagram es como una revista, con datos, columnas de opinión y también publicidad. Igual a bailita. Doscientas mil personas la siguen en su cuenta personal y noventa y cuatro mil en su podcast Amicas. Jamás uno va a recibir un pago en negro o algo que no sea a través de ya sea una boleta de honorarios o una factura. Las empresas que quieren que promocionen su marca, como en cualquier relación comercial, deben hacer un contrato. Tengo una iniciación de actividades, tengo una empresa, tengo, claro, una contadora que ve todo el tema, por supuesto, de números y ahora el tema de la renta. Pero no todos los influencers están en regla tras hacer un estudio de las distintas redes sociales. El Servicio de Impuestos Internos detectó que hay por lo menos 141 personas que no están tributando todo lo que ganan. Se analizaron cuatro plataformas, Twitch, Instagram, TikTok y OnlyFans. De acuerdo al número de seguidores, hicieron una estimación de ingreso por concepto de publicidad, donaciones y suscriptores. Por ejemplo, si en TikTok una persona tiene un millón de seguidores, el ingreso anual estimado podría llegar a ser de 167 millones de pesos. Estamos iniciando un proceso de fiscalización y también un llamado a estos contribuyentes que son bien conocidos para efectos de que presenten sus declaraciones de renta y que sean un ejemplo frente al resto de la ciudadanía. El Servicio de Impuestos Internos está notificando a cuatro personas diarias para comprobar el análisis que hicieron. Los cuatro que estamos llamando a este proceso de fiscalización, el nivel de ingresos que han declarado en los últimos años no es consistente con el nivel de seguidores que tienen ni el nivel de interacción que tienen en redes sociales. Hoy te traigo tres tips para el cuidado de tu ropa. Primero, utiliza las pelas... La gran dificultad que tiene este nuevo modelo de negocios es cómo determinar cuándo es canje y cuándo es un negocio. Se le puede pagar con un artículo de lujo caro y en ese caso ese sí es un ingreso y por lo tanto se tiene que ver cuál es el valor comercial de ese artículo con el cual le están pagando. Que es de uso profesional, por lo tanto su aplicación está solo... Y es ahí cuando surge la discusión si es renta o no. Cuando una marca quiere que tu promoción es un colchón, eso no se considera como parte de un pago, sino que se considera como parte del producto que tú quieres promocionar. Yo creo que ahí pasa mucho que como esto no está tan bien regulado, depende mucho de cada persona y cómo sea el trato que tú tienes con la marca. Creo que un mecanismo efectivo para poder acceder a la información es hacer que estas entidades intermediarias proporcionen una declaración jurada anual con esta información, que es un poco lo que se hizo con las plataformas digitales del exterior también cuando se reguló el tema del IVA para estas plataformas como Netflix y otras. Miren, no, ¿cierto? Con uno, dos y tres pasos vamos a estilizar el... Andrea todos los días entrega novedosos datos útiles y tips caseros en su cuenta de Instagram. La siguen 136.000 personas. Para ella este es su trabajo. Cuando trabajamos a través de agencias o marcas, firmamos cartas de acuerdo. Estas cartas tienen los tiempos estipulados, los contenidos e incluso los montos a pagar, pero todo esto a través de una boleta. Vienen incluso los datos para que tú puedas emitirla. Otra posibilidad no existía. Pero para quienes están incumpliendo, el Servicio de Impuestos Internos advirtió que ellos tienen la facultad de tasar sobre la base de las inversiones de los contribuyentes con intereses y multas. Más una multa que es de un 2% mensual, todo esto sobre el monto del impuesto y que puede llegar hasta un 30%. Si se detecta que hubo dolo para defraudar al fisco, la multa puede aumentar hasta un 300%. Incluso podría haber penas privativas de libertad. Quienes no han declarado tienen plazo hasta el 30 de abril para hacer este trámite obligatorio para todos los chilenos que reciben ingresos. El informe del Servicio de Impuestos Internos sobre este tema estará disponible el segundo semestre de este año.